y ahí tenemos a la traguna de la semana los animales comen hasta reventar luego pasa lo que pasa que desde ayer está hecha polvo ¿Valentina qué? ¿Estás mejor o no? ¿Estás mejor? ¿Estás jodida todavía? Le pasa por tragona ¿A que sin ahí? Le pasa por tragona Pues nada, la veterinaria me dijo que le compara aceite y que le fuera dando tragos Pasado aquí Con el guante no funciona esto Pues eso, que compara aceite y le fuera dando tragos de aceite Para quitarle el aire, yo qué sé Total, que compré una botella de aceite me dijo girasol mismo y a darle tragos A ver si se recupera Si no Mal vamos Si no se recupera, mal vamos Venga, chupito A chupitos Madre que te parió Es que no aprendes No aprendes Si no es la primera vez que pasa esto Una vez me tumbaron Todo el cubo del pienso Y un señor me dijo Se te van a morir Porque estaban así unas cuantas Se te van a morir Que se embasquillan y se mueren Y le dije, no me jodas Al final no se murió ninguna Pero Esto no es la primera vez que pasa Y la otra vez no le he hecho aceite Porque no lo sabía Madre que te parió Venga, bebe Es que es la hostia, tía Es la hostia, tía Pero no aprende Cualquier día le pasa otra vez Es que no es la primera, ¿eh? Venga Me dijo, dale con una jeringuilla Pero Pues ahora no tengo jeringuilla Abre la boca, hombre, por favor Encima Encima vas a dar por culo Abre la boca Bebe ¿Qué más quieres? Toma ese aceite No te vas a dar hasta el morro fino ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué, no te gusta? Hombre Yo no sé si está un poco mejor Hombre, yo creo que estás un poco mejor Bueno, estás jodida Pero Está un poco mejor, sí Pero no Venga Laga Nada, deja el guante ¿Qué? ¿Qué pasa? Venga Lola, ¿quieres también tú un trago? ¿Eh? Un poco más Me dijo, dale a ojo No hay medida Establecida Le doy un buen trago ahora Y antes de irme Hoy no sales tú, ¿eh? Estás como para Venga, traga Va, que me voy Va, que me voy Hoy te quedas aquí Castigada por tonta Lo peor de todo Que no aprendes Eso es lo peor de todo Si fueras a aprender Bueno Ya Venga, el último Y luego te doy otro poco más Es que parece que le doy mucho Pero en verdad Le va cayendo De poco a poco Voy a decir que la ojo ahora Con el aceite Bueno, va Es que también se le cae ¿Qué? No te mueras Que te cobras, ¿eh? La madre que te parió ¿Qué? ¿Qué? ¿No te levantas? Bueno Ahora te levanto Es que te lo Que se te cae la mitad Es que tú ¿Tragas o no tragas, hija? Se va la mitad Al suelo Madre que te parió Ahora sí Ahora sí Bueno, pues nada Luego te doy otro poco Madre mía Aquí te quedas Me voy con las otras Venga, va ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te levantas o no? ¿Te puedes levantar o no? Pues nada Quédate ahí Me voy Me voy con las otras Luego te doy un poco más Mira, la voy a dejar aquí La botella Estos guantes ya Para lavar Voy a dejar aquí Para luego Hostia, me ha traspasado el aceite Me ha quedado la mano Vale Ahí te quedas Ahí te quedas ¿Nos vamos? Naim Naim ¿Nos vamos? Tú querías un chupito también Sí Rumia, rumia A la otra Vámonos Venga Bueno, Valentina Hasta luego Vamos Lola Vamos Venga Orejona Vamos Orejona Vamos Eh Mirad que vergüenza Todo lleno de basura Y plásticos Los lleva al aire, claro Plásticos Bolsas Papel Una bolsa Que no sello bien bien Si esto es No sé lo que es Lo de adentro Bueno Está todo hecho Un cristo Todo Mires por donde mires Hay basura De todo Mira que tengo Bolsas colgadas Aquí en la puerta En el árbol Porque digo A ver Yo he hecho cosas Pero pienso Si la gente pasa por aquí Y le apetece Tirar algo Pues para que no lo tire al suelo Pongo bolsitas Resulta que las bolsitas Las lleno yo Porque la gente Lo tira todo al suelo Llamo al ayuntamiento Me quejo Nada Me limpio Llamo a los de las basuras Que aquí tenemos recogida Puerta a puerta Y tampoco Nadie se hace cargo de limpiar Llamo a los mosos Tampoco Los rurales Tampoco Bueno va Vamos Así que Me toca a mi siempre Ir recogiendo la mierda De todo el mundo Y estoy un poco harta ya Estoy un poco harta Y te vas para arriba Para los caminos Igual Plata de cerveza De todo un poco Mira más Más Es que está Pero todo Mires por donde mires Mira por aquí también Ropa Tela Vamos Ya estamos los corderos Dando por culo Vamos Toma Un parachoques De un coche También Queda Queda muy bonito aquí Una goma Pero esto Vayas por donde vayas Vamos Toma Poca hambre Veo aquí Poca hambre Dos Cuatro Seis Ocho Ocho Faltan Dos Cuatro Seis Ocho Nueve A la otra Diez Vamos Bueno vamos Para arriba Vamos Vamos Están ahí relamiendo los platos Es que son ansia Vamos Nos vamos Nos vamos a ir para el otro lado Porque la salida para arriba Nos ha ido mal Se meten a los campos Y eso no puede ser Hemos tenido que dar la vuelta Vamos Hasta que no se acaben El último grano de pienso No paran Qué animales Ansiosos Tío Vamos Lola Toma Lola Toma Toma Se nota cuando hay poca hambre Toma Toma Mira la ansiosa La tía Toma Sí Al bolsillo Plástico al bolsillo No vamos a hacer como la gente Guarra Que tiran Pues de todo Es que hay de todo Lo malo Lo con el aire Mira Plástico Ahí al fondo Plásticos Por ahí entre los troncos También Allí También Por todos lados Hay mierda Por todos lados Por ahí abajo Un plástico amarillo No sé de qué Pero bueno En fin Que si me meto Por aquí dentro Seguro que también hay mierda Mira Plástico No es plástico Si tuviera que grabar Toda la mierda Que me encuentro Esto no sé qué es Plástico Cómo no Hay una botella de cristal Es que no sé si se ve Y así por todos los sitios Vamos Toma Toma Que os cierro Y me voy Ya ves tú Mira allá arriba Relamiéndolo Los comederos Vamos Me voy Vámonos Vamos a ir por aquí Se nos acaban los caminos ya Solo tenemos este Que de comida poca Y aquel Que para ir con el carro No se puede Está muy mal Bueno Si se puede Si lo vas levantando Y lo vas pasando así De culo Tirando así de culo Porque de frente No va Vamos Por los otros caminos Ya no podemos ir Porque está todo sembrado Estoy en mal sitio Pero es que no tengo otro sitio Para meterlas Vamos Que no Que hasta que no se termine El pienso No viene Vamos Vamos Toma Toma Vamos 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 Lo malo de este camino Que tiene Una subidita Para la carretera Y a veces Se van para arriba Y eso sí que es un peligro Eso es un peligro Pero es que Es que dejarlas cerradas Y venga a echar paja Y venga a echar pienso Y hierba Y de todo Pues No se puede Vamos Está buena la zarza Está suave Vamos Toma Vamos Toma Que lástima De higueras Se las comen Las zarzas Anda Que no Podrían Limpiar Un poco Hostia A veces pienso Lo limpio Paso la desbrozadora O corto Alguna rama Pero digo Para que Para que Luego todo el mundo Se lo comer Afuera Comer yo Pues bueno Pero se la va a comer Todo el mundo Menos yo Que lástima Aparte que hay faena Para dejar todo esto Limpio Vamos Toma Estos corderos Me tienen hasta Vamos Toma Va Vamos Vamos Pesaditos Que son Vamos Toma Vamos Pesaos Tío Tú Pesa vuestra bola Venga Hombre Siempre van al pelo Pelotón Hasta que no viene uno No viene nadie ¿Qué pasa guapo? ¿Cómo son masariscos? ¿Qué pasa guapo? Hombre Sí Vete Vamos Va Ay Dios ¿Cómo está esto? Es que Se me ha hecho el carro Por todos lados Tío A ver Que llevamos esto a tope La cesta va a tope Vamos Toma Mira Del puente Cae la mierda Para abajo Tú te creo Tú te creo Tú te creo Mira Esto sí que da por culo A mí me da A mí me da una rabia Mira 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 Tengo el móvil aquí a tope Espera Mira Igual Del puente Para abajo Venga De milagros No cae al río Venga Esto también Aquí mismo Aquí mismo Por si las cabras Al pasar Se quieren lavar Tócate los huevos Es increíble Que vas por donde vas Una botella enterrada Ahí ya Qué lástima Mira Es que por todos lados Es que mires Donde mires Hay algo Increíble Pues yo voy por la montaña Y si voy comiendo Mira En el bolsillo Me voy metiendo Ahora se me ha caído algo Todo lo que es basura Me lo meto aquí No cuesta nada Y cuando llegas a casa O algún sitio Que hay basura Pues vecha Mira Esta whisky Whisky Pues yo me lo meto En el bolsillo Si le cambio el pañuelo Al niño Lo meto En la cesta de abajo Y no cuesta nada Pero no Queda bonito esto La gente no sé Si lo hace Para decorar la montaña O para qué Aparte Que aquí en este pueblo Te recogen la basura A la puerta de casa Un día toca orgánico Un día toca papel Un día plástico Un día resta Un día cristal Lo bajas a la puerta Y se lo llevan Pues no Es más fácil Al pasar con el coche Por aquí Para salir del pueblo Pues sale Para abajo Queda de bonito Era precioso Y yo lo que no sé Que no hay ningún servicio De limpieza en la montaña No lo sé Aquí no En esta zona no hay servicio En otras No lo sé Pero aquí no No sé Vamos a ver más No te creas tú Mira Un cachito Un cachito ¡Uy! No es una lástima Mira, otra Otra Bueno, voy a pasar Para el otro lado Mira Otro plástico Bueno Esto al menos Un cacho de mandarina Al menos Esto no hace daño Lo que da miedo De este sitio Y es que por ahí Se sube a la carretera Pero bueno ¿Qué quiere? ¿La música? Ahora te pongo La música ¿Qué quiere? 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 ¿Qué quiere?